Conoce el camino de un joven polaco que se convirtió en papa. Guadalupe Radio presenta la videoserie Karol Bojtigua, el obrero que llegó a ser papa, con Patti Garza. Una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Patti Garza, doctora en filosofía, y estás viendo la videoserie exclusiva de Guadalupe Radio, Karol Bojtigua, el obrero que llegó a ser papa. Vamos a hablar de qué es el verdadero amor. Así que no te vayas, quédate conmigo. Como te comenté en el capítulo anterior, Karol siempre estuvo muy cercano a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes y a los jovencitos que estaban buscando casarse y encontrar una buena pareja. Todo esto lo llevó a escribir el taller del orfebre y también su libro Amor y Responsabilidad. Pero, ¿qué es el verdadero amor? Ya vimos otras dos etapas del amor, la atracción y el enamoramiento. Ahora, ¿qué es el verdadero amor? O el amor de benevolencia, como él le llama. Primero que nada, hay que entender algo que él llama la regla personalista de la acción. ¿Qué es esto? Bueno, Wojtyla va a hablar de la importancia de la persona. Basándose en Kant, el filósofo de Königsberg, Wojtyla va a retomar la frase La persona siempre es fin y nunca un medio. Y esto pasa en la regla personalista de la acción aplicada al amor. El ser humano siempre es un fin en sí mismo y nunca un medio. Dicho en otras palabras, amar es todo lo contrario a utilizar. El que ama de verdad no utiliza a alguien. A veces pensamos que lo más contrario al amor es el odio. Pero no es cierto. Lo más contrario al amor no es el odio. Lo más contrario al amor es el egoísmo. Cuando yo actúo egoístamente, estoy actuando en contra del amor directamente. La regla personalista de la acción habla de esto. Amar es lo contrario a utilizar a alguien. Y esto pasa mucho en las relaciones y ha pasado en la historia de la humanidad siempre. Una persona está con otra porque le sirve. Y puede ser entre reyes que se casaron por necesidad con otra persona que le sirve para unir su reino. O puede ser entre nosotros, los seres humanos comunes, que dices, bueno, me quedo con esta mujer porque cocina rico. O me quedo con este varón porque me da dinero. Si tú estás utilizando a la otra persona o la otra persona te está utilizando a ti para algo, ahí no hay amor en sí mismo. Puede haber una especie de amor, enamoramiento, cariño, pero no es amor de verdad. El amor verdadero no utiliza. No podemos utilizar a alguien. Amar es lo contrario a utilizar. Entonces, ¿qué sí es el amor verdadero, Pati? Bueno, el amor verdadero, Carol, lo llama el amor de benevolencia. El amor de benevolencia es darme completamente a otra persona. Asumir el fin último de la otra persona como propio. ¿Qué es esto de asumir el fin último de la otra persona como propio? Es decir, ¿cuál es el fin último del ser humano? ¿A qué venimos a este mundo? A ser felices. Amar y ser amados. Es más, a buscar la santidad. Asumir el fin último de la otra persona es decir, como yo te amo, mi tarea es que tú logres eso. Que tú seas feliz. Que tú alcances la santidad. Que tú seas amado. Pero el amor debe de ser recíproco. Dar y recibir. Porque los frutos del verdadero amor son la paz y el gozo. A veces pensamos que los frutos del verdadero amor pues son las mariposillas en el estómago, la emoción, los celos. No. Nada de eso es fruto del verdadero amor. Eso es fruto del enamoramiento. Las personas que de verdad están en una relación de amor seria, verdadera, encontrarán los frutos. Y los frutos son la paz y el gozo. Entonces aquí nos quedan claras dos cosas. Amar es lo contrario a utilizar. No podemos utilizar a alguien. La persona siempre es fin y no es medio. Y la otra cosa es los frutos del amor son la paz y el gozo. Así, el amor de benevolencia es yo te voy a ayudar a ti a perfeccionarte. A perfeccionarte. Y tú me vas a ayudar a mí a perfeccionarme. Eso se da en el amor verdadero. Y a diferencia del amor de enamoramiento o de la atracción que uno puede estar atraído a muchas personas o enamorado de muchas personas, en el amor verdadero solo se puede amar a una persona a la vez. No más. ¿Por qué? Porque el amor de benevolencia es un amor de donación. Es yo me dono a ti porque te amo en cuerpo y alma. Te doy todo mi yo. Ese es el verdadero amor. Yo te doy todo mi yo para que tú te perfecciones y yo me perfeccione y ambos sintamos juntos paz y gozo. Entonces, pues yo no puedo decir, bueno, yo te doy aquí una parte a ti, a otra, a otra parte, a otra una piernita, ¿verdad? Así no se puede. La donación tiene que ser completa hacia la otra persona. Y esto es muy difícil y es muy complicado porque somos humanos y somos seres limitados, que nos cansamos, que a veces estamos enojados, que tenemos emociones, que tenemos días difíciles. Pero aún así tenemos que buscar la forma, que tenemos tentaciones también, de decir, yo me dono a ti. Y el verdadero amor, esto no lo dice Boitigua, lo digo yo, pero estoy segura que él no estaría de acuerdo conmigo. El verdadero amor, este amor de benevolencia, este amor de donación, es mucho más parecido a Alcohólicos Anónimos que a cualquier otra cosa. Es de 24 horas. 24 horas te voy a querer, 24 horas te voy a amar, 24 horas te voy a respetar, 24 horas no te voy a engañar, 24 horas te voy a decir la verdad. Solo 24 horas. Porque si lo pensáramos para toda la vida, como a veces se hace en el matrimonio, en la celebración, pues es muy difícil. Toda la vida, pues es mucho tiempo. A veces simplemente es un día a la vez, 24 horas. Haciendo bien lo que nos corresponde hacer hoy, aseguramos el futuro mañana. Y en el amor es lo mismo. Pero hay un dato muy importante y hay algo de lo que te quiero hablar también y que va muy ligado con el tema del amor y es el tema del compromiso. No hay amor si no hay compromiso. De eso te voy a hablar en el próximo capítulo. Y te voy a decir por qué el libro se llama Amor y Responsabilidad. Así que no te vayas, quédate conmigo en esta serie porque vamos a seguir hablando del amor según el libro de Karol Boitigua, Amor y Responsabilidad, que más adelante va a dar paso a las catequesis del amor y a lo que se llama la teología del cuerpo. Yo soy Pati Garza. Fue entonces que apareció el zorro. Buen día, dijo el zorro. Buen día, respondió cortesmente el principito, que se dio vuelta pero no vio a nadie. Estoy aquí, dijo la voz bajo el manzano. ¿Quién eres? dijo el principito. ¡Ay, eres muy bonito! Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. No estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar agregó, ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro. Tienen fusiles y cazan. Eso es bien molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Ah, es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. Crear lazos, dijo el principito. Y así es el amor. Justamente, Boitiba nos habla de esto. Algo que Antoine de Saint-Exupéry muestra muestra tan de lleno en su obra El Principito. Karol Boitiba lo refleja de manera filosófica en su obra Amor y Responsabilidad. El verdadero amor. El verdadero amor está y debe de estar unido al compromiso. Tiene tiene que crear ese lazo. Actualmente, muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes dicen, pero ¿para qué nos comprometemos? ¿Eso qué importa? Ay, no le pongas un nombre a esto. Yo no necesito que un padrecito me dé la bendición para estar con alguien. Eso y muchas otras cosas más he escuchado en torno al amor. Seguramente tú también. ¿Pero por qué es tan importante el compromiso? El compromiso es realmente importante porque es una elección real. El compromiso es decir de todas las personas del mundo yo te elijo a ti y te afirmo en tu valor y en tu dignidad humana. De todas las personas del mundo yo te elijo a ti cada día porque para mí tú eres la más valiosa y la más importante. Ese es el verdadero compromiso. No hay amor verdadero si no hay compromiso verdadero. Y muchas personas actualmente piensan que esto no es necesario pero cuando no hay un compromiso hoy te elijo a ti y mañana si quiero te elijo a ti y pasado elijo a otra persona porque no estoy comprometido con tu valor y con tu dignidad y todos necesitamos que alguien nos haga sentir realmente valiosos únicos y repetibles por eso el compromiso es tan importante tan exclusivo me da también esta idea de exclusividad en el amor tú eres mío y yo soy tuya y no te utilizo ni me utilizas sino que te doy todo mi ser en cuanto soy y tú me das todo tu ser en lo que es y es hermoso de ahí el concepto de la responsabilidad también yo soy responsable del amor tú eres responsable de aquello que domesticas dice el zorro en el principito yo soy responsable de las personas que amo así como somos responsables de nuestros hijos así como somos responsables de nuestra mascota si tú tienes un perrito es tu responsabilidad darle de comer todos los días sino el animalito se muere del mismo modo somos responsables de nuestra pareja cada quien es responsable de los lazos que ha creado si tú creas lazos con otra persona eres responsable de sus sentimientos pero también eres responsable de su perfeccionamiento cuando hay un compromiso de amor verdadero en el amor en el amor de benevolencia yo soy responsable de que esa persona sea mejor cada día por eso le pone el título Boitigua al libro amor y responsabilidad siguiendo al filósofo Marcel Boitigua dice amor se parece a la palabra amortis que quiere decir a sin mortis muerte el amor implica porque te amo tú nunca morirás porque te amo tú nunca morirás porque el amor lo vence todo y Cristo aquí queda clarísimo su figura cuando Cristo ha vencido a la muerte porque Cristo es el amor mismo y todo amor mana de Dios pero en la relación de pareja es igual porque te amo tú no morirás y ahorita podemos pensar por ejemplo en alguien de nuestra familia que haya muerto y que hayamos amado mucho pero la palabra amor nos recuerda porque te amo tú no morirás tú vives en mí ese es el verdadero amor el verdadero amor es algo que siempre les digo a mis alumnas jovencitas no es que pase por ti un muchacho muy guapo y te lleve a una cena en un carro muy bonito el verdadero amor es una pareja que tiene diez años de casados y que ya no se despiertan y son tan hermosos pero todavía le dice te amo mi amor te amo puchunga o como se digan el verdadero amor es una pareja que uno de los dos está en silla de ruedas y se empujan aún ante las adversidades el verdadero amor es un nieto que en lugar de irse a una fiesta se queda a cuidar a sus abuelitos el verdadero amor es una madre soltera que tiene dos trabajos dos turnos y aún así encuentra el tiempo para jugar con sus hijos llegando a casa el verdadero amor está más cerca del sacrificio que de esa alegría espontánea del enamoramiento porque el verdadero amor es darse a los otros el verdadero amor es ser responsable de las personas que amamos y Antoine de Saint-Exupéry termina el capítulo diciendo las rosas estaban incómodas ustedes de ningún modo son parecidas a mi rosa ustedes no son nada nadie las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie ustedes son como era mi zorro no era más que un zorro parecido a cien mil otros pero me hice amigo de él y ahora es único en el mundo ustedes son bellas pero están vacías no se puede morir por ustedes adiós dijo el zorro mi rosa era especial puesto que es ella quien protegí con la pantalla puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté puesto que es ella a quien escuché quejarse o alabarse o incluso a veces callarse puesto que es mi rosa adiós también dijo el zorro aquí está el secreto y es muy simple solo se ve bien con el corazón lo esencial es invisible a los ojos es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante es el tiempo que he perdido en mi rosa dijo el principito lo que hace a mi rosa tan importante a fin de recordarlo los hombres han olvidado esta verdad dijo el zorro pero tú no debes de olvidarla eres responsable para siempre de lo que tú has domesticado eres responsable soy responsable de mi rosa dijo el principito a fin de recordarlo y yo te pregunto a ti ¿quiénes son tus rosas? hemos hablado muchísimo del amor y espero que te haya gustado tanto como a mí pero ahora vamos a hablar de el trabajo como dijimos a Oitiba este tema le importaba mucho porque fue un obrero así que no te vayas quédate y ve el siguiente capítulo el trabajo del ser humano gracias por acompañarnos en la video serie Karol Boptigua el obrero que llegó a ser papa con Patti Garza comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición y ayúdanos